Un ratito, tremenda tormenta en Europa, en la costa oeste de Europa, que ha generado muchísimos inconvenientes, que ha generado muchísimos problemas. Exactamente. Entiendo yo que tenemos gente allá que puede llegar a brindarnos un panorama un tanto más esclarecedor de lo que está ocurriendo. Acá boca, boca, boca en las playas de Río de Janeiro, la gente en la playa. Y en Europa con estos problemas de miles y miles de personas que no pueden salir de sus casas, de sus viviendas, por lo que todavía son los últimos tramos de la tormenta Cearano-Ciaran, que azota, tremenda, tremenda tormenta que azota el viejo continente. Bueno, esta tormenta que pasa justamente ahí, por el viejo continente, por Europa, causó estragos. Es una bomba meteorológica, dicen. Totalmente. Al menos un millón de hogares, estamos hablando de un uno seguido de seis ceros, permanecen aún sin electricidad en Francia. Imaginate. Numerosos vuelos y trenes cancelados. Pero para hablar de esto están nuestros corresponsales. Sí. En el viejo continente. En vivo y en directo y con un esfuerzo de la producción. Adelante, chicos. De eso se trata. No, 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 no. Peluso, peluso. Bueno, dicen hola, hola. No. ¿Por qué? Peluso, peluso. Antes de arrancar el informe. Veníamos bien. Tito, 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 tito. Ahí está. Queremos decirle al ingeniero Boniano. Peluso, peluso, peluso. Que acá tenemos la campera. Tito, tito, tito. Que se había olvidado en el estadio. Ah, bien, bien. Peluso, peluso, peluso. Nosotros... Tito, tito. Se la llevamos a él. Tito, tito, tito. Personalmente. Peluso, peluso, peluso. Se la íbamos a dejar en la oficina de obras públicas. Tito, 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 tito. Pero tenemos entendido que ahora esa dependencia la maneja Gustavo Picio. Yendo al Cucify de la tormenta, la verdad que nos dejó perplejos, muy asustados. Estábamos más cagados que los funcionarios de Paz. Peluso, peluso. Después del triunfo de Frigerio. Imaginate, sí. Acá hay un famoso meteorólogo en Francia. Peluso, peluso. Avelinier. Que dijo que la fuerza del viento. Peluso, peluso. Hizo volar. Techos. Automóviles. Peluso, peluso. Y animales. Mirá toda la frase, un párrafo incluso entero y después vos lo traducís. Y hasta probablemente. Ajá. Peluso, peluso. A Tino Ronner de comedores escolares. Tito, titito. La tormenta pegó más fuerte. Peluso, peluso. Que la encina de Santa Ana. Ah, no, grave la tormenta. Tito, titito, titito. Que Carliños dos Santos en Veteranos. Peluso, peluso, peluso. ¿Estamos hablando de vientos? Tito, titito. De. Peluso, peluso, peluso. 200 kilómetros por hora. Ay, por Dios, esos vientos. Tito, titito, titito. ¿Son vientos más rápidos? Peluso, peluso, peluso. Que Danilo y Camejo juntos. Tito, tito, tito. Tito, 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 tito. Tito, tito. Bueno. ¿Estás seguro? Se escucha la tormenta ahí. Sí, sí, se escucha. Todavía está. Tito, 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 tito. Tito, 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 tito. Son vientos. Tito, tito. Que además acompañan a... Peluso, peluso. Una tormenta que trajo caída de árboles. Sí, imagínate. Tito, tito, tito. Una tormenta que incluso es más grave que la caída del peronismo en las últimas elecciones. Sí, tito, tito, tito. Hubo olas de 8 a 10 metros. Pa, mansa, ola. Pelusa, pelusa. Eran olas tan altas. Pelusa, pelusa. Que incluso... Sí. Tito, tito. Lo tapaban a Peter Flowers. Tito. Ah, sí. Tito, tito, tito. No porque sea alto. Pero es alto. Pelusa, pelusa, pelusa. Sino por lo agrandado que está. Pelusa. Pelusa, pelusa. Las autoridades francesas movilizaron 3200 bomberos. Por Dios, qué cantidad. No, pelusa, pelusa. Para intervenir en varios casos. Tito, tito, tito. También estuvieron yendo a colaborar. Ajá. Pelusa, pelusa. Jugadores de la primera. Tito, tito. Del decano. Pelusa, pelusa. Y Santa Rosa. Pelusa, pelusa. Ahora que tienen tiempo libre. Tito, 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 tito. Por supuesto... Pelusa, pelusa. Que todos esperaban que esto... La tormenta. Tito, tito, tito. ...no pasara a mayores. Oh, pelusa, pelusa, pelusa. Como Antarel. Tito, tito, tito. Pero pasó. Pasó. Pelusa, pelusa. Seguro la tormenta. Acá el ministro del interior francés... Pelusa, pelusa. ...ha pedido a la población... Sí. Tito, tito, tito. Que en lo posible se queden. No salgan de sus... Pelusa. ...casas. Tito, tito, tito. Lachi dijo que él no tenía pensado... Pelusa, pelusa. ...salir por un buen tiempo. Que no había drama. Pelusa, pelusa. También... Ay. Pelusa, tito. Daiana Mosna dijo que ni en pedo salía. Pelusa, pelusa. Que está re bien ahí donde se acomodó. Pelusa, pelusa. Pelusa, pelusa. Esta llamada bomba meteorológica... Pelusa, pelusa. ...también mantuvo en alerta... Sí. Pelusa, pelusa, pelusa. ...a varios países del oeste de Europa. Obvio, sí. Pelusa, pelusa, pelusa. Encima... Ajá. Aquita, aquita. ...muchos de ellos... Sí. Pelusa, pelusa. ...sin trifásica... Sí, tito, tito, tito. ...como San Ramón. Imaginate. Pelusa, pelusa, pelusa. En Bélgica... Ajá. Pelusa, pelusa. Las autoridades... Tito, tito. ...decretaron alerta naranja. Ajá. Tito, tito, tito. Y movilizaron al área de defensa civil de Bélgica. Ah, sí. Pelusa, pelusa. Con su jefe. Ajá. Pelusa, pelusa. El belga Linares. Bueno, saludos y ahí encuentran algún tito o pelusa francés. Que siempre andan ahí. ¿Andan algunos? Pelusa. Ahí los llama. Pelusa. Pelusa. Tito, tito, tito. Oh, pelusa, pelusa. Nah, nah, nah. El pelusa francés. Nah, nah, nah. Pelusa, 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 pelusa. Bueno, pelusa francés. ¿Qué es? Qué poco serio. Tito, 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 tito. Hay un tito también francés. Sí, sí están los dos. ¿Es como el tito francés? Tito, 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 tito. Es tité, ¿no? Tité, tito, 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 tito. Bueno, pero para darle más entidad a todo esto, sí. Peluso, pelusa. Lo dejamos en línea. ¿Con qué? Con un. ¿Con qué? Meteorólogo francés. Ah, ¿hay un meteorólogo francés para hablar con nosotros? Peluso, peluso. Ahí lo está llamando. Ah, bueno, claro. Peluso, peluso. Envío con un meteorólogo francés para hablar de la tormenta hacia Aran. Buenas tardes, mija. ¿Qué tal? Perdón, ¿usted es meteorólogo? Así es, pistola 500. Meteorólogo, meteorólogo y también hago limpieza espiritual y esto pasó porque más de la mitad de la población lavó la ropa y la extendió. Cuando yo había dicho la noche que laven la ropa y la dejen tendida. ¿No me dieron pelota? Ah, ahí viene. Se fue a la mierda. La cosa le dije que agarren la ropa del canasto, sucia, la quemen y ni la ceniza la barran para afuera. No me dieron pelota y ahí está. Ahí está. ¿Ves lo que pasó? Ni cinco pelotas me dieron cuando le dije que quemen esa ropa y barran para afuera. Barrieron, juntaron en una pala y tiraron en una bolsa. ¿Y usted no tenía la capacidad de curar la tormenta? ¿Antes de que pasara todo esto aparte de los consejos? No tenía el mensaje que se rompieron estas cosas nomás, mijo. Si yo no la cortaba con un hacha y una cruz de sal, esto iba a ser mucho peor. Ah, usted la cortó de la tormenta. La corté con un hacha y una cruz de sal, mijo. ¿Y hay alguna posible solución para que esto no vuelva a suceder? Yo puse celusal y dos anclas. Una parte de la cruz con celusal, la otra con dos anclas. Y hice otra cruz con sal de la Himalaya. Y otra cruz con sal marina. Como me pidió Maki, sal de la Himalaya. Y hice una cruz con aceite de coco, mijo. No sé si me escucha el meteorólogo. ¿Me escucha el meteorólogo? Sí, mijo, decime. Sí, no, quería preguntarle si... Guardame un sándwich para esta noche, peluca. Sí, mijo, decime. Si hay alguna recomendación o alguna previsión para que no vuelva a suceder esto. Ah, y bueno, claro que sí, que hay muchas recomendaciones. Pero tiene que hacer caso a lo que le digo. Está bien, está bien. Pero díganle, Orofra. ¿Cuántas? ¿Cuántas cuerdas de ropa lavaste hoy? Pero yo no, a la gente de Europa. ¿Bueno le estoy preguntando a la gente de Europa? ¿Cuántas cuerdas de ropa lavaron? Un tender, me dicen acá. Estamos hablando de la tormenta Ciarán, que está azotando a Europa. ¿Qué decís? La tormenta Ciarán. Dos tenders. Ah, dos tenders. Sí, zapatillas. ¿Quiénes preguntan también si incluyen lavadas zapatillas? ¿A qué eres todo o pistola 500? Te vendo una rifa. Bueno, ¿a qué hora está prevista la llegada del pico de la tormenta? Va a haber tres tormentas. Va a haber tres tormentas. Ah, tres tormentas. Uy, qué tremendo. Tres tormentas. Ajá. ¿La primera, la más fuerte? Sí. Veintitrés, cuarenta y cinco. ¿Las otras? La otra, una quince. Y la otra, dos cuarenta y dos. ¿Y cuáles serían los puntos más afectados por la tormenta? ¡Federación Concordia, San Salvador, Villaguay, Paraná! Gravísimos, gravísimos la tormenta. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, mijo. Me voy a lo de pelusa ahora a ver si quedó un sándwichito por ahí. Manguean los sándwiches. Está bien, buen informe, Cristian, buen informe. Sí, sí, excelente. Sí, sí, excelente. No sé si soñaba, no sé si...